Bring the action Hey que pasa people Soy Atreyu y aquí estamos Hoy es un nuevo unboxing loco Unboxing loco Unboxing loco ¿Por qué se llama unboxing? Pues porque está dentro de una caja ¿no? Básicamente es eso Y nada, hoy he estado por ahí De compras, que voy a ir a comprar un trajecito Hombre, yo he visto de trajecito Cada día, para pintar, no te jode No hombre, no, es que tengo una boda Y tenía que comprar un traje Y digo, pues ya que estoy Voy a comprarme un disco duro externo Por la mera Razón de que Mi capturadora Tiene la opción de poner Un disco duro interno, así Interno O externo Y que pasó Pues que Tomé una mala decisión Y compré un disco duro interno ¿Qué pasa? De puta madre Porque claro, lo tienes todo ahí dentro Mira, os enseño la capturadora Es esta Es muy buena, eso sí Va de puta madre Graba súper bien Pero claro Tiene la cosilla esta Que se abre por aquí La pestañita esta Y se mete el disco duro Hasta ahí bien El problema es que No sé Cómo coño Lo pensaron los creadores De De esa capturadora Porque luego Para pasar los datos Al ordenador ¿Cómo lo haces? A ver, listo No hay ningún cable de datos Y eso es Es de Subnormales Así Así de claro dicho Hombre Atreyu Es que tienes razón Coño No puede ser esto Entonces claro Lo que tienes que hacer Que es Cerrar el ordenador Meterlo por dentro El disco duro Y luego así Ya poder verlo Pues sí Tengo que hacer todo eso O sea Una mierda Entonces digo Pues hoy Hoy Me compro un disco duro Externo Ya que he cobrado Pues me lo puedo comprar No hay He visto este Que está súper bien Me ha parecido barato Porque es De un terabyte Un tebe 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 Pues qué cabrón Me vas a vetar a mí Y es de Toshiba A ver A ver Céntrate Céntrate cámara A ver Ahí estás Leading innovation Pues eso Dicho todo esto Vamos a ver un poquito Porque es compatible Con el uso De UCB UCB 3.0 Y el 2.0 Que el 3.0 Es La hostia De rápido Y bueno Vamos a seguir Con nuestro unboxing Loco Porque esto va a ser Como el otro ¿Os acordáis? ¿No? Cuando no pueda Tengo mis pies Porque es con una mano Señores Unboxing con una mano Y ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Tira 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 Fuerza Mira Mira que león ¿Os mola mi león? ¿Os mola mi león? ¿Os mola? ¿Eh? ¿Mola? Porque soy el rey león Macho Ya Dicho esto Vamos a seguir Así Ya casi lo tienes Atreño Vamos Vale Ya está Ya está Hombre Que ya está hecho Que ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Te he dicho Chocho Chocho No digas chocho Tantas veces Chacha Ah Mira Con esto Esto es el cable No hombre No Tíralo Hola Maggie Mira mi gatita Hola Maggie Di hola Vale No quieres Mira Atreño Tengo otro gato Que es Es el que se llama Atreño Si si Lo que oís A ver Y esto ya empezamos Con la complicación Porque no veo un pijo Porque estoy mirando Por el Por el móvil Directamente Y aquí A ver Esto no se puede romper Porque Aquí Este Este si que lo puedo devolver Que lo compro aquí al lado En el FNAC F FNAC No sé como lo llamáis Fuera de De aquí De Barcelona FNAC Que he oído yo por ahí Aquí es FNAC No sé Queda 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 guay Oye Que no puedo No puedo No puedo Voy a tener que abrirlo Por abajo Voy a tener que romperlo Me la juego y lo rompo Es que me da cosa Luego Si no me devuelven las pastas Que Ay ya lo he roto Ay que pena Me la juego Me la juego Soy así Soy así Mierda Soy así intrépido Que es esto Esto No hay para Aquí Recógelo La pobre está mirando a este tío Que hace el loco Vale vale Ya Entramos dentro Entramos Penetramos Entramos Vale Vale Conseguido Cable Cable USB Para los datos Tiene Esta puntita azul Que supongo que Significa Que es bueno Por decir algo Y la otra puntita Vale vale Vamos bien Que más Que más A ver Vamos bien Esto No, no puedo usar la otra mano Atreyu Uy casi eh Casi casi Vale Ya está afuera Uy A ver Caja Vacía Maki Casi casi Vamos a ver Esta caja de huevos Caja de huevos Oh que bonito Ay que se me cae Me cachis Oye oye Esto parece Parece una tablet Un móvil nuevo Vamos Rascayus Rascayus Muchos numeritos Es super guapo Tío Toshiba Toshiba Esto que es Ahí van los cables Conectating Y ya está ¿No? Para que quieren más Solo algo que se conecte el cable Y esto está bien Porque No va a conectar la corriente No sé si es normal o no Pero bueno Me parece que está bien Porque una vez que lo conectas al ordenador Ya se carga Toshiba Toshiba Guarras Guarrantifor Guarrantifor Yo en realidad soy inglés eh Pero Por hacer un poco el tonto Ya sabéis que soy tonto Eh Garantite Garantines Técnico No con este idioma Bueno que es la garantía ¿Vale? Como siempre no me importa mucho Eh Esto que es Que es Que es Eh Tengo que poner yo en mitad Ah Vete a cagar Esto Ya estamos aquí con Con Uh Esto parece importante eh Parece importante Ay Que pena Otra cosa Te explican como va A ver Hay que ser un poco tonto Para no saber como va esto Pero bueno Y como hay gente para todo Vamos a verlo Vamos a verlo Aquí no hay que decir Que todo el mundo sabe hacer todo ¿Ves? El número uno Es el PC O capturadora El número dos Es el disco duro El Toshiba Master Technics Mmm Parecía algo Y El número tres Mmm No sé que es Ja ja No sé lo que es No sé lo que es Parece un simbolito Pues es un simbolito ¿De qué? Pues no lo sé Realmente No sé que cojone eso Si lo sabéis Decidmelo en los comentarios ¿Vale? Mmm Bueno básicamente era eso Os quería No sé Como me gusta compartir todo con vosotros Mmm Todo Todo lo de aquí ¿Eh? Mujeres no ¿Eh? Mujeres no ¿Eh? La mujer es la mía ¿Eh? Ahora Y ya está Pues Este ha sido un vídeo extra Porque aún no tocaba Ya ha subido el de esta mañanita Espero que lo veáis Porque aún no lo ha visto casi nadie Igual no lo esperabais Pero sí Está ahí Ya lo podéis ver Y conforme Bueno lo que quiere decir De ese vídeo también Es que eso Que hice esa partida Con un suscriptor El super Harry Stoker Pero quien quiera Hago lo mismo Con él O sea Hacemos una partidita Y guay Y jugamos Y la subo Topo de Diver También le hice otra partida Con Marquetes Marquetes Habla León Marquetes Marquetes Y también la subiré Pero esta la ganó él Sí, sí Pero a mí me da igual Lo importante es que lo pasemos bien ¿Verdad? Pues nada más Ya me piro Ya luego ya haré otro vídeo ¿Vale? 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 Para vosotros Porque sois los mejores Sois los mejores Sí ¿Cómo era esto? Sí Quien no esté suscrito Que se suscriba Dejarme comentarios Comentarios Y like Es like Dislike no Like Y Así que Compartáis mis vídeos Así Se comparte De aquí a aquí Así la familia La familia crece Una familia Una familia Y nada más chicos Mira a Treyu A Treyu Y hola Treyu Treyu Uy No se te ha oído Y hola Hola Treyu Treyu Nada Está con vergüenza Y ahora Nada Pues nada Que hasta lequito Dale a like Y suscríbete Treyu Treyu Gracias por ver el video.